Probe de cerveza 360. Hoy día vamos a probar de Guayacán, la Stout. Ajá. Guayacán es una cerveza chilena que viene del Valle del Elqui. ¿En serio? Yo pensé que era una cerveza dominicana. No, no, no. En Dominicana hay una playa que se llama Guayacanes. Ah, caramba. Sí. Una nomás. Una zona, una zona turística. Muy bien. Guayacán. Algo de iré. Y hay una, por si acá, hay una orquesta colombiana de salsa que se llama Orquesta Guayacanes. O Guayacán, Guayacán. Senfotur, auspicia de este segmento. Sí, ese segmento. Ah, ese segmento, auspicia Senfotur. Sí, Senfotur. Me han mandado una beca. Gracias. Felizmente tiene 6% de alcohol, 16 de ahí. Así que todo bien. La trajo mi amigo Benjamín Toro, que es árbitro de rugby, al igual que yo, que estaba por ahí y dijo, esta le va a gustar a Lucho. Gracias, Benja. Así que, vamos. Producción. Talita. ¿Qué hacemos con nosotros? Talita. Muy bien. Oye, ahí te hicimos una stout también. Sí, estamos haciendo la competencia a su madre. A su stout. Está bien. Oye, esta también está chorada. Sí, ayer hicimos stout. Hoy hacemos stout para ver cómo choca. Una chalaca contra una... Con otra de baño del Elqui. Del Elqui. Elquina. Vamos a usar nuestro vasito de stout. Compatriotas. Compatriotas. Entre compatriotas que se apoyen. Tal vez se quieren, tal vez no, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero, espero que no se enojai. No se enojai. No se enojai. Te enojai por todo. Por todo te enojai. Uy, diámenlo. Se emocionó el Elquino. Se enojai. ¿Y ahora qué hacemos? Por razón te enojai. Me enojai por todo, pues. Su SEMO fue el vaso del reto. A ver. El vaso del reto. Pero el vaso del reto no se resiste a nadie. Vamos a ver. Igual, ¿eh? Uy, igual. Uy, su madre. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacemos? Esto ha venido en la... Esperamos nomás. Esto ha venido en la... Maleta. A ver. Maleta y carga. ¿Qué es que te puedo...? A ver, traete otro vaso. Tercer vaso. A ver. En alguna vamos a ver el color. En alguna. Oye, Francisco Alberto. Me maté. Producción, pero no te enojai. No, no, mismo. Ojai por todo. Pero este... Producción. Este es el vaso. Se saca burbujas. O sea, si había uno que no tenías que traer... Dale con calma. Dale con calma. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Escúchame. ¿Esto puede ser causa de la manipulación de la botella? ¿O es necesariamente algo de la producción de los cervezas? No, es el envasado. Porque ya una vez que tú lo envasas y lo sella, ya no entra oxígeno, no entra nada. Está demasiado carbonatado nada más. Bueno, de color podemos ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí su negro. Bueno, sí, negro, azabache, burbujeante, a más no poder. No, deja todos los vasos acá. ¿Ah, sí? Así va. A ver, digamos. Acá con todos los vasos que vamos a servir. A ver, acá el de Sotti hace los tomos. A ver, apuesten cuál se baja primero. ¿De cuál tomo? A ver, ¿de cuál tomo? De acá, sí. Producción, te puedes contar un chistecito si quieres. El de Chinito no, Producción. No, 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 el chiste es la espuma. Ah. No, no, yo soy muy malo para acordarme de chistes realmente. Bueno, ya no queda casi nada. Ya. Ya está. Esta es la cecita que me has sacado, ¿eh? Esta es para el diario. Esta es para... No sé si te la... No quiero decir que te la dedico. ¿De cuál hacemos aroma? Eh, de la que tenga pesa. Sotti creo que está más cerca de traspasar las fronteras. Cafeteado. Te enojáis por todo, dice. Te enojáis por todo. Esta canción la tiene que escuchar de todas maneras. Y yo, ¿me enojáis por todo? No, no. Ah, ya. Es más, ¿a quién le dedicas esta canción? Uf. No, me van a mirar tanto. A programación. A programación. Sí. A programación le dedico esta canción, de todas maneras. Ya. Cafeteado. Ahora sí, refrescamos. Refresca, refresca. Mientras sigue bajando. No tenlos ahí. Refresca. Buena pizza. Vamos a probar los tres vasos, a ver qué sale. Está difícil, ¿eh? Hazlo nuestro. Favore estado. Ya. Corpo medio. Ajá. Bien gasificada. Felizmente logré tomar la cerveza y no la espuma. ¿Se siente la gasificación más allá de la dificultad de servir, influye en el sabor? Sí, claro. Pero ahorita no, pero a ver. Sí, bueno, está difícil de tomarla sin tomar la cantidad extra de espuma que tiene. Este, pero sí, tiene un sabor de stout bien, bien maltoso, bien maltoso, café y chocolate. Tiene los dos, pero bien, bien, bien maltoso. Ahorita está bien, bien áspera. A diferencia de la de ayer, la de ayer era fresca. Que era fresca, claro. Esta no, esta es ácida, dije, no. Pesada, perdón. No, así, así, ¿no? Este, pesada. Pesada, más tipo stout tradicional. Esa la es más tradicional y la de ayer la veías más como una stout con una característica diferente a las normales. Sí, pero porque, a ver, la de acá es una cerveza chilena donde si hace un frío intenso, digamos, un stout puede venir bien porque son otras latitudes. En el Callao, o sea, si bien hace frío en la noche, digamos, pero generalmente nuestro clima no es tan extremista en la costa, entonces viene bien una cerveza más fresca, ¿no? Pero definitivamente acá el tema, obviamente, no es, o sea, no es, no es viable, no es factible tener una cerveza que tienes que servirla en tres vasos. Ah, no, esta vaina es un escándalo, pues, de todas maneras, o sea, no la puedo servir en tres vasos. O sea, en buena onda, ¿no? Pero hay que, 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 hay que el tema pasa un poco también por, porque Ana tenía mucho movimiento en la botella. Bueno, lo que es cierto es que si la botella la mueve, la mueve, la mueve, genera mucha burbuja y generalmente sale, ¿no? Y se viene en maleta y toda la cosa de repente, pero no. Yo creo que es gasificación, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, no, perdón, que venga en maleta no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, porque esto está sellado, digamos, ya no entra nadie acá, entonces que vaya a la altura, baje, suba. No, pero digo por la manipulación, por la cantidad de movimiento. El movimiento podría ser, pero más allá de eso, este, nunca nos haya pasado servir en tres vasos. No, no, definitivamente no. Pero está rica, ¿de cuál quieres probar? Prueba de este, de nuestro vaso. De vasito. Escúchame, ¿y te la comen como unos locos? No, a mí me gusta, ¿sabes que yo vivo en Chile? Y a mí me gusta el poroto con rienda. A mí me gusta esa vaina. Pero yo eso me lo comé. ¿Poroto con qué? Con rienda, sí. Ah, su madre, ya. Así que con eso me lo comería, sino que nuestro amigo Benao, Benao. ¿Con qué la comería? Ah, el Benao, pero el Benao hace comida peruana en Chile. Pero Benao también come comida chilena. Seguro, seguro. ¿Ven qué te recomiendes? O Gavilán, Gavilán, que también ha trabajado. Gavilán, Gavilán Poyero. Gavilán y Benao nos dicen con qué... Taguéalo a Benao, que tiene un súper negocio de comida en Chile. Sí, 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 sí. La rompe. La rompe, por ahí. Salud, Benao. Si nos llegas a ver. Sí, pero Benao, no hay problema. ¿Qué tal, te pareció? No me gusta el aroma inicial. Me parece un poco... No lo relaciono con la Stout. Pero el sabor, como tú dices, ya es un sabor más tradicional de Stout. Sí, sí. Bueno, esa es. Eso fue. ¿Más datos? 360 estamos, ¿no? Ah, sí, 360. Mañana toca ranking. El ranking número... Qué rico el ranking. ¿Qué estás haciendo? Ranking número... 999. Ese mismo. No te lio con el 4-4-4-4, pero... 999. Así es. El ranking número 9 mañana. 999. Stay tuned. Y tienen que ir a ver el YouTube, la producción. No, la gente no lo está viendo mucho, parece. Ah, dale, dale. Vayan a YouTube y suscríbanse. Activen la campanita. Eso, me gusta producción. Hoy día, ¿ahí está bien producción? Sí, acá, acá, acá. Que se vea el... De Guayacán... El reptil. La Stout. Demasiada burbuja. Ahí nos vemos.